Música Gente bonita, ¿cómo están? Aquí les habla su amiguita Sammy para todas aquellas personitas que no nos conocen y que van llegando aquí a nuestro canal Bienvenidos, bienvenidos a todos Amigos míos, para el video del día de hoy vamos a estar haciendo los últimos trasplantes de este año que pues ya casi se nos va este año Así que mis amigos, espero que les guste y también los invitamos a que se suscriban los invitamos a que nos regalen un like, comenten, compartan Así que muchas, muchas gracias Sin más que decir, empecemos Pues bueno mi gente hermosa pues vean, aquí ya estamos de regreso con ustedes con otro videíto más y pues vamos a iniciar a trasplantar nuestras plantitas ya, que ya son las últimas de este año dos mil veintitrés amigos, lo pueden creer y pues entonces mis amigos vamos a iniciar con esta belleza que ya este, ya le queda esta maceta le queda súper pequeñita amigos y esta belleza es una Echeveria Blues Surprise que es muy bonita mis amigos y pues ella ya tiene aquí tiempo ya tengo tiempo con ella con esta hermosura este, y pues no la quería sacar de aquí porque yo la miraba muy bien a veces miramos una planta que está súper bien en una maceta y pues ahí hay que dejarlas que ellas se vayan poniendo bonitas y pues este es el caso de una de estas hermosuras vean, aquí está su ID entonces le retiramos la ID amigos y vamos a ver cómo la vamos a sacar de aquí de esta maceta voy a utilizar esta maceta blanca amigos le vamos a colocar su mallita no la quiero plantar en una maceta muy grande mis amigos este, luego luego ya que yo vea que crece un poquito más pues la voy a a volver a plantar la voy a volver a trasplantar pero por el momento pues este pienso que aquí va a estar bien así que vamos a ver cómo la vamos a sacar de aquí de esta de esta maceta yo te recomiendo que las que las riegues unos dos días antes antes del trasplante esta está muy está muy sus hojas están súper duritas vean con este cuchillo voy a tratar de ayudar a la suculenta a salir a soltarla más que nada de los lados de esta maceta de barro vean poco a poquito como les digo sus hojas están súper hidratadas entonces hay que hacerlo con mucho cuidado para no este quebrar las hojas vean aquí salió salió bien les cuento que tiene tenía muchísima raíz este no le salieron como que no le salieron completas pero eso no pasa nada a la suculenta le van a salir más y pues ella aquí este ella va a seguir su 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 crecimiento en la nueva maceta le voy a sacar este le voy a ir quitando hojitas secas siempre hay que aprovechar amigos cuando trasplantamos una suculenta hay que tratar de quitar todas las hojas secas todo lo que tenga y limpiarla este más que nada y chequear muy bien pues que no tenga ningún tipo de cochinilla ni el sustrato ni la planta chequear las raíces que no tengan este algún tipo de plaga pues esta no no tiene nada el sustrato está súper bien súper limpio y pues este este nuevo sustrato amigos que voy a utilizar aquí en el canal tengo bastante videos de estos sustratos que yo utilizo para mis suculentas y todo tipo de plantas así que si te interesa pues aquí en mi canal tengo un montón de videos para que pases pues ahí a ver los sustratos si te interesa entonces sigamos este continuamos poniendo un poquito más de sustrato yo creo más o menos por ahí para que ella no quede ni no la quiero que quede ni tan onda ni tampoco muy arriba de la maceta y con mucho cuidado pues le vamos poniendo el sustrato alrededor lo vamos a reacomodar un poquito así yo creo que así quedó mejor y pues bien aquí este poniendo un poquito más de sustrato todo alrededor para que queden todas las raíces cubiertas y por cierto pues este sustrato está súper seco como ya les mencioné el sustrato está seco no voy a correr ningún riesgo de que me le vaya a pasar algo a la suculenta porque pues el sustrato está completamente seco y pues como ya les dije a ella ya la había regado así que no va a necesitar riego ella por lo menos unas tres o cuatro semanas así la voy a dejar no la voy a regar para que pues ella se acostumbre bien a su nueva maceta poco a poquito la voy acomodando por los lados acomodamos bien el sustrato asegurarnos que queda bien apretadita como ella estaba ella estaba súper apretadita en la otra maceta con el cuchillo me voy a ayudar a meter bien bien que quede todo este apretadito aquí el sustrato más que nada así por todo alrededor de la maceta toda esta piedrita decorativa que retiré en un momento la voy a reutilizar porque pues les digo el sustrato estaba bien no tenía ningún tipo de plaga así que está muy bien hacerlo y pues así quedó bien qué bonita este sustrato lo vuelvo a reutilizar este solamente yo agrego más humos de lumbriz y reutilizó el sustrato solamente que yo esté segura que está sanito y que no tiene plagas y pues ahora vamos a trasplastar esta otra hermosura amigos que también ella ya tiene tiempo vean esta etiqueta se la ponemos a la otra suculenta y aquí le sacamos su etiqueta a esta hermosura vean que por cierto esta es una echeveria snow angel y aquí la voy a trasplantar en esta maceta blanca le vamos a colocar su mallita para que el sustrato no se salga cuando riega uno y le voy a ir apretando le voy a ir dando apretoncitos a la maceta para ir aflojando el sustrato y salió bien vean así salió y estoy viendo el sustrato está muy bien está muy bien no tiene cochinilla no tiene plaga así que está muy bien sus raíces están sanitas así que vamos a empezar a poner sustrato en la maceta como ya les mencioné el sustrato yo tengo muchos videos de los sustratos que yo utilizo aquí en el canal es un sustrato porosito super sueltito este para nuestras suculentas siento que quedó un poquito muy arriba así que la voy a tratar de reacomodar hasta que yo esté vea que va a quedar en una posición muy bien pues bueno aquí me me gustó como quedó así que vamos a poner a proceder a rellenar de sustrato vean así poco a poquito poco a poco vamos rellenando alrededor de la maceta poco a poquito esta chiquita casi no tiene hojas secas miren solamente tenía una siempre hay que asegurarnos amigos de sacar todas las hojas secas de nuestras suculentas cuando las trasplantamos hay que asegurarnos que pues las trasplantamos limpias sin hojas secas y pues esta no tenía muchas porque yo la acababa de limpiar le había sacado algunas no hace mucho así que no pues no no tenía muchas secas y con el cuchillo amigos me ayudo para aplastar un poquito el sustrato hacia abajo con el cuchillo porque pues no quiero quebrar las hojitas de la suculenta vamos a colocar grava decorativa o piedra decorativa aquí alrededor de la suculenta ponemos un poquitito más le le hizo falta y pues ahí quedó vean así nos quedó de hermosa una hermosura y y pues vean amigos por aquí tengo otra otra suculenta que yo este la corte la decapite ya hace como unos este hace como unos ocho días seis días que la había cortado así que pues aquí la voy a trasplantar en esta maceta estaba aquí vean aquí la tenía en este aquí hice el corte les digo hace poquito todavía no veo este que le salga retoñitos o hijuelitos pues es lo que yo quiero por eso la corte pero vamos a ver si nos regala unos hijuelitos este corte así que vean vamos a proceder con esta otra suculenta voy a retirar un poquito el sustrato de aquí de esta maceta les digo la voy a reutilizar este pero siempre hay que asegurarnos que no tiene plagas el sustrato que no tiene nada malo este si vamos a reutilizar la misma maceta esta está bien este la suculenta que acabo de retirar de esta maceta vean cuánta raíz tenía así que está está muy sanita y estoy segura que le va a seguir saliendo saliendo mucha raíz en su nueva maceta y pues vamos a retirar lo más que podamos de aquí nada más estoy retirando como la raíz y vean así entonces procedemos a poner más sustrato aquí en la maceta para trasplantar a nuestra suculenta y vean el sustrato está súper seco así que no le va a pasar nada el corte el corte de la suculenta también está seco así que no va a haber ningún problema de que le vaya a salir alguna se vaya a pudrir el tallo o algo por el estilo vean ahí ven que seco está el tallo súper seco así que no va a haber ningún problema aquí le está saliendo un juelo ojalá y se lo voy a dejar está súper chiquito está súper chiquitín así que ahí lo dejamos y así vean qué hermosa le ponemos su etiqueta bien Echeveria princes para para que no se nos olvide lo colocamos a un lado aquí aquí también vamos a colocar su id que se me olvidó poner el id aquí así que vean ahí está para que no se nos olviden los nombres voy a tratar de acomodarlo un poquito más para que se vaya un poquito más adentro de la maceta para que no se salga y para no perder lo que ya ven que luego las las andamos moviendo de un lado a otro entonces las etiquetas el aire se les caen o los perdemos super viejitas unas de mis últimas que pues ya ya tienen bastante tiempo conmigo y son unas ya están super viejitas ellas así que muchas gracias mi gente bonita pues hasta aquí llegó este bello video espero que disfruten estos trasplantes que ya son los últimos de este año amigos míos así que muchas gracias por estar aquí te invitamos a que te suscribas como siempre nos regales un like comentes y compartas y también no se te olvide que los amamos y los queremos también los invitamos por instagram y facebook por allá tenemos nuestro grupo acuérdense y también pues nuestro instagram así que muchas gracias corazoncitos y no se los olvide que los amo ok hasta la próxima chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!